Faig algo, I'm doing this video now that the kids are sleeping. Ara hora que los nens, niños duermen, dormen. Now that the kids of my sister, friends, cousins, neighbors are sleeping, I have time to do this video. Ara hora que los niños, nens de las meves hermanas, hermanas, Cusinas, primas, vecinas, vainas, amigas, dormen, duermen, Tengo tiempo de hacer este video. Gracias a Dios. Thanks God. Soy de las que cuando empezó la cuarentena querían hacer un montón de cosas. I'm one of those that when quarantine started, I wanted to do lots of thing yoga, blablabla. Y también confrontar las meves pos, miedos, a las redes, charches, social, sociales, haciendo un video con una teoría absurda que se me ha ocurrido. And also to confront my fears with the social nets by doing a video about the stupid theory that occurs to me. Pero no está resultando fácil, it's not being easy, no. Porque por supuesto, because of course, that voice that's constantly paralyzing and questioning me, esa voz que está constantemente paralizándome y cuestionándoseme, está también confinada aquí dentro y con un poquito de insomnia. It's also confinada inside of here and with a lot of insomnia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? And I'm trying to convince her y yo intento convencerla y le explico que tengo un título. I even have a title I say to her. It's going to be called. Se llamará cuarentona en cuarentena sin hijos. 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 Cuarentona... Ok, se lo voy a explicar a los que no hablan español. Cuarentona means lady in her forties. Quarentena, etymologically, comes from a period somewhere where people had to be 14, 40 días, enclosed in a place to not contage their people from a sickness they had. So, from now on, when you hear cuarentona, that's going to mean lady in her forties. And everything it means. Tic-tac, tac-tac-tac. So, cuarentona en cuarentena sin hijos. Esto iría entre paréntesis. It would go between paréntesis as a complicit bling, como un guiño, hacia esas que sí que tienen hijos, con lo cual no tienen tiempo para hacer videos. To those who do they have children so they don't have time to do videos. Y no es para nada, ni quiero que suene como un... Listen, it's you can do videos. It's not at all. I can do videos. No, 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 no. Yo preferiría estar haciendo papillas que haciendo videos. I'd rather be doing baby food than videos. En fact, de hecho, de hacer, eso es lo que más me preocupa sobre esta situación. This is what worries me more about this situation. Porque si este aislamiento se prolonga, aquellas que la cuarentena nos ha pillado cuarentonas, llegaremos a la cincuentena y tendremos que seguir haciendo videos. Claro que no todas, of course not all of us. De hecho, ya se pueden plantear dejar las camas en los pabellones deportivos para hacer frente al baby boom que va a venir dentro de un tiempo gracias a esas que han tenido la suerte de estar combinadas con la pareja y no con un novio marinero en la otra punta del planeta. En fact, they can start thinking about keeping those beds in the sports pavilions to face the baby boom that's going to come in few months thanks to those that are quarantining with the couple and not with a sailor boyfriend at the other side of the world. Porque en realidad esta situación lo único que está haciendo porque esta situación, lo único que está haciendo es cualquier situación extrema, como cualquier situación extrema, es hacer aflorar, to make flourishing the real essence of each one of us, la verdadera ciencia de cada uno de nosotros. Así que aquellas personas que han sido capaces en su vida son those people who are achieving their life to have a stable job, tener un trabajo estable, unos hijos estables, stable children, una pareja estable, stable couple, una casa estable y limpia y neta, a house stable and also clean. Aquellas son las personas que ahora están además haciendo una rutina de yoga. Those are the ones who on top of that are doing our yoga routine. Pero aquellas personas que nunca han construido nada sólido, but those who haven't ever achieved to build anything solid, esas no lo van a conseguir. Those won't get it, como tampoco van a conseguir tener una estantería con libritos perfectamente alienados para hacer de fondo de sus videoconferencias. As they won't get to have a shelf with perfect and lighted books to be the background of their conferences. No, that's not gonna happen. No va a pasar. Ahora sí que no vamos a crear frustración. So let's go and frustrate. ¿Eh? ¿Por qué? Sabido es, se sabe, it's known, que el tiempo libre, that the free time, increases, hace que se desarrolle la capacidad de distracción. The distraction capacity. So these days, there are days that I'm telling you that I'm going to bed and I haven't achieved to have breakfast. Pues así que estos días hay días que me voy a dormir sin haber conseguido desayunar y a días que me'n vaig a dormir sin haber aconseguit esmorzar. ¿Por qué? Porque que pase por la calle para que los esquive. I'm going to be able in few days to cite the curse of coronavirus coming from the nowhere and warn the people that's walking in the street to avoid them. But no. Instead of be saving life, pero no. En vez de estar salvando vidas, que yo podría formar parte, si quisiera, del colectivo considerado trabajos esenciales por primera vez en mi vida, that I could be considered for the first time in my life a key worker. But no. I'm overreacting with this same intensity, pero no. Me paso un día sobre-reaccionando con esta misma intensidad a cada input del mundo exterior, to every input from the outside world. So, I'm all day long congratulating así que me paso el día felicitando every cake, cookie, cada galletita, pastelito, puzzle, and drawing, dibujito que me enseñan los hijos de mis amigas mientras ellas hacen su rutina de yoga. That the kids of my friends show to me while they are doing their yoga routines. So, finally, finalmente, me detecto ayer I detect myself yesterday saying Paul, cariño, ¿podemos hablar de ma? Es que tengo feina. Paul, cariño, ¿podemos hablar mañana? Que tengo feina. Paul, please, can we talk tomorrow? I have things to do. And then it's when my friend reverts y ahí es cuando mi amiga se revierte la asma, carcafarca, ya ha ganado, va corriendo, runs to the child, grabs the phone from him, le arranca el teléfono a su hijo y me pregunta con este tono insultante en as to me, in this insulting tone. ¿Ah, sí? ¿Qué haces? Really? What are you doing? No, Bueno, voy a hacer un video. I'm, 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 I'm doing a video. Oh, really? Who asked you for it? Netflix? A production company? I'll say you, ¿quién te lo ha demandado? TV3, Santena3, alguna productora? No, 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 no me lo ha pedido nadie. No, no, nobody asked for this. I'm just doing it because, ah, 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 lucky you, you have a lot of time to do this. Qué suerte que tienes de tener tiempo para hacer esto. Sí, yo tenía tiempo cuando todas estabas trabajando, yo en el paro. Yes, I had time when you all were working and I was unemployed. Sí, ara cutting teams, intento posarme creativa. Sí, ahora que tengo tiempo, voy a intentar ponerme creativa. Oh, Edith Antonio, no te he dicho. Mi hermana ha hecho un video que se llama Familia numerosa en cuarentena, que se lo ha comprado la HBO. My sister has done a video called Large Family Quarentening and HBO has bought it. Ah, uh, wow, wow, that's cool, wow, esto es muy importante. Felicitala. Congratulate her. Bye. Y cuelgas y colgas y penjas, decidida, a matar a esta deuda que paraliza, determined to kill this voice that paralyzes you. Porque si aquellos que saben hacer un Excel, because it's those who know how to make an Excel, invaden nuestro espacio vital, invade our vital space, la catástrofe, la catástrofe, la catástrofe, que el coronavirus habrá significado para esos artistas de procesos largos y dolorosos, va a ser irreversible. 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 Y en ese momento te das cuenta que acabas de parir tu primera criatura. That you just get back to your first baby. Y el monólogo se convierte en un diálogo. Y el monólogo se convierte en un diálogo. Y el diálogo es algo que funciona, que avanza. Y las preguntas ya te suenan repelentes. Y las preguntas no son para ti pertinentes. Porque son las preguntas de alguien a quien quieres, porque son las preguntas de alguien a quien quieres. Y las respuestas prácticas o imaginativas son de alguien que te quiere. Y que quiere que cumplas tus sueños y des forma a tus miedos y dudas. Porque son de alguien que te ame y que te desea cumplir tus sueños y formar tus dudas. Así que cuando te coge la mano y te dice, vamos a jugar al jardín en una casa hipotética con un jardín. Así que cuando ella grabas tu mano y te dice, ¿Puedes ir a jugar al jardín? En una casa hipotética con un jardín. Y le dices, no, cariño, tengo feina. No, mi hija, tengo trabajo que hacer. Y ella no dice, ¿verdad? Y ella no te dice así. Sino que te dice, ¿qué guay puedo ayudarte? Y las dos empezáis a escribir una teoría muy bonita. Muy tonta, pero muy bonita. Y las dos empezáis a escribir una teoría muy bonita. Estúpida como la mierda, pero muy bonita. Iba el Homo Sapiens caminando por la calle. Was Homo Sapiens walking in the street when coronavirus appeared. Cuando apareció el coronavirus. Así que el Homo Sapiens se tuvo que ir a su casa y solo podía salir a la calle con una mascarilla. So Homo Sapiens had to go to the house and only could leave the house with a mask on. Que se la he perdido, which I lost. There was a mask here. At that time, en ese momento, Darwin that was painting shadows on the balcony of his cloud. Darwin que estaba pintando sombras en el balcón de su nube. Se percató que había nacido una nueva especie. Realized that a new species has become. He's been waiting for that happening for so long. Ha estado esperando que se ocurriera tanto tiempo desde que el tonto de Carlos Lineo nombró el Sapiens Sapiens. Quería una especie que él pudiera nombrar. Y por fin había aparecido. Así que viendo sus características. So seeing his characteristics, he decided to name it Homo Patiens. Porque es un hombre más tranquilo que está en casa con su familia. Esperando las instrucciones que le da el macho alfa. Porque depende completamente de él para poder comer. Que ya no sabe distinguir un semáforo de un manzano. Ya no tiene la capacidad de distinguir un semáforo de un pomer. Por supuesto, mi próximo capítulo será. Como distinguir un pomer de un semáforo. Como distinguir un manzano de un semáforo. Así que iba tranquilamente el Homo Patiens por la calle cuando el Homo Patiens, que tenía prisa como siempre, lo pisó. Este se giró tranquilamente. Le dijo, hey, tranquilito. Homo Patiens got scared when he saw it. Because, okay. Homo sapiens had a hurry like always and step on it. And he turns and say, be calm man. When he saw it, se asustó porque se parecía mucho, muchísimo a una especie que él había ayudado a extinguir. Because it looks like a species that he had helped to eat for it being extinguished. So, yes, se hizo el longest. Se giró. He tries to escape. And, ah, 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 ah. You thought you extinguished me. Ah, ah. ¿Te pensabas que me habías extinguido? Eh. Next chapter. The Revenge of the Neardentalis. Próximo capítulo. La Venganza del Neardental. Próximo capítulo. La Venganza del Neardental. Y para acabar tengo una última pregunta. ¿Algún se podría decir exactamente de quién color es el coronavirus? Does anyone knows exactly which color is the coronavirus? I just had this question to finish with. Tengo una pregunta para terminar. ¿Alguien me podría decir exactamente de qué color es el coronavirus? Porque a veces parece rojo, blue, green... Not clear to me. Thank you.